Mensaje de tranquilidad del gobierno regional sobre el coronavirus, un mensaje que se apoya en cifras. En Madrid se han evaluado 214 casos, los 214 casos han dado negativo. Solo siete fueron enviados al laboratorio, en cualquier caso los hospitales se preparan y esperan indicaciones del Ministerio de Sanidad, donde esta tarde, en apenas dos horas, se celebra una reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas a la espera, por lo tanto, Jorge Asunción, de conocer nuevas medidas preventivas y de actualizar el protocolo. A seguir. Así es, desde este Ministerio de Sanidad se lanza de nuevo un mensaje de tranquilidad, de confianza en el sistema de salud de España. Dicen que es uno de los mejores del mundo y que está preparado, más que preparado, para poder atajar cualquier brote de coronavirus. Y además se insiste en que hasta el momento solamente hay tres casos en España y todos vinieron de fuera. Sí preocupa y mucho la situación en Italia, y es que ya son siete los muertos. Hay aproximadamente 280 casos confirmados en Italia de coronavirus. Como bien decís, incluso hay un último caso en Sicilia. Pero lo cierto es que la reunión de esta tarde va a ser muy importante. A las cuatro y media se reunen aquí en Salvadorilla con todos los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas. Se quiere establecer un protocolo uniforme, firme, en caso de que esta epidemia, que está controlada hasta ahora y solamente ha tenido brote en Italia, en Francia, y también ha tenido casos en el Reino Unido, puede ser atajada. También mensaje de tranquilidad que lanzaba la ministra de Turismo, Reyes Maroto, afirma que España es un país seguro, un país al que se puede viajar sin ningún tipo de problemas, y que estamos, insistimos, una vez más, muy preparados para poder atajar cualquier posible brote de coronavirus en este país. Desde el inicio de la epidemia, el pasado mes de diciembre, el Servicio Madrileño de Salud ha evaluado más de 200 casos sospechosos, 200 personas llegadas a Madrid que cumplían los criterios clínicos y epidemiológicos. Todos han sido descartados, excepto siete que, tras las pruebas de laboratorio, han dado resultado negativo. Pero la preocupación ante la expansión de casos se extiende, mientras los profesionales piden calma. Como planteaba hoy el doctor Lacalle, en el programa 120 Minutos. Tener calma, efectivamente, de momento, los fallecimientos por este virus suelen ser en personas que tengan algún otro problema añadido. Tranquilidad que intentan transmitir también los profesionales en las farmacias, donde la demanda de mascarillas no para de crecer. Es lo que pensamos, que realmente es una patología que no es muy grave. Jornada maratoniana de encuentros entre las autoridades sanitarias de la Administración Central y las comunidades autónomas para tener el sistema a punto. Sobre todo, poniéndonos en manos de los expertos, de transmitir la mayor tranquilidad posible. A partir de ahí, estar preparados para, en cualquier momento, en el caso de que se produjese un caso de coronavirus, tener esa ruta asistencial activada. Se prevé que en las próximas horas, centros de salud y hospitales reciban más casos sospechosos, al haberse ampliado en las últimas horas el ámbito de la enfermedad a las cuatro regiones italianas con contagios.